¿Qué es el premio Mandarache? El público joven es absolutamente asombroso y no tiene parangón. Pero luego, sobre todo, lo que me parece más interesante del premio es su fórmula totalmente revolucionaria, cómo a partir de institutos, profesores de literatura, animadores de cultura, bibliotecarios, etc., se moviliza a voluntarios también y luego ya, por último, a los que interesa, a tantos lectores de clubes y de enseñanza obligatoria. A estos adolescentes que a veces es tan difícil llevar a la literatura. Para mí como autor es sorprendente. No he visto tampoco nunca una cosa ni parecida, pero yo creo que es característico para todos los implicados debería serlo. Es normal que cada año esto vaya a más. A mí lo que me llama la atención, se lo comentaba ayer a Alberto y a Antonio, lo que me llama la atención es que no estén ya copiándolo por todos lados. Porque lo normal es que se dejara de tirar dinero público en supuestas campañas de fomento de la lectura que no hacen leer y que ya está demostrado que no hacen leer y se intentará un poco reproducir esto. Y vamos, es que lo normal sería que esto se empezara a replicar en muchas ciudades, porque realmente al final, dentro de, si esto sigue muchos años, ojalá sí, y sigue 20 años y sigue 30 años, al final del todo se verá que la ciudad ha cambiado. Y ha cambiado en sus mimbres más internas, es decir, ha cambiado en tener ciudadanos de calidad, igual que ahora se está haciendo electores de calidad, porque al final se está tocando la fibra más sensible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!